...acompañado, gracias por estar con nosotros, para toda la banda que hay aquí de la Colombia Argentina, al marco del siglo, el amigo del grupo de Santa Julia, el pilla, el mejor del acrobado del siglo... ¡Canga! ¡Ca-cam-cam-cam-cam-cam-cam! Vamos a ver el primer plazo de la matancera, el mando de los pollitos, de parte de Ramón Rojoviño, sonido a la chacra, es de Matanzas, el pilla, Cuba, la sonora matancera que nos dice así... ¡Estos son los tesoros de la música, con la sonora matancera! ¡Oye que esa voz! ¡Oye que el ritmo! Escucha mi rumba, me tienes a comprar, para Guarachía... ¡Como se llama! ¡Como se llama! ¡San Pérez, San Pérez, y San Pérez, y San Pérez pa allá, y San Pérez pa acá, y a tu bebe... ¡San Pérez, San Pérez, y San Pérez, y San Pérez, y San Pérez... ¡Como se llama! ¡Solo para Yuli y Leti! ¡Siempre! ¡Como se llama! 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 ¡C Para el faraón, Eduardo Aguilar Orus. Esta tarde para salir a Zafari Latino, Zafari, 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 Zafari. Zafari, 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 Zafari. Zafari, 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 Zafari. Zafari, 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 Zafari. Zafari, 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 Zafari. ¡Gracias! ¡Gracias! Juanita... Juanita... Jánico Cor 260 de tahun 2011 Recentrate sólo a al sudden tened ¡Gracias! Salve... Estamos en el cuarenta y nueve de inmersales. Enseñamos a la gente del muerto de México. Gracias. Gracias. ¡Aplausos a la señora! Oye Ramón, con este tema sí te volaste la barra ese. Gracias.